La Superintendencia de Sociedades Seccional Santander y la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja han convocado a los pequeños comerciantes para explicarles los alcances de la Ley de Insolvencia Económica. La Presidenta Ejecutiva de Cámara, Pilar Adriana Contreras Gómez, ha explicado los alcances de este encuentro. Desarrollando una charla con la Superintendencia de Sociedades en la Regional Santander, está con nosotros la doctora Marcela Ogriastri y pues la charla está dirigida a los comerciantes, a los pequeños comerciantes y proveedores de la ciudad sobre el tema de Ley de Insolvencia Empresarial. Y pues ahora la idea es que los proveedores de la ciudad, el comercio local, que normalmente le proveen servicios o productos a estas empresas contratistas, sepan qué es la Ley de Insolvencia, qué empresas pueden acogerse a esta ley. Destaca la Ejecutiva el acompañamiento de las dos entidades, Superintendencia y Cámara de Comercio, que realizan para evitar el colapso o la quiebra de las empresas. Desde la Cámara de Comercio, desde hace muchos años, el mecanismo del pasisalvo con los contratistas de Ecopetrol y pues eso nos ha permitido tener una información veraz sobre las deudas de las empresas contratistas, por lo menos de Ecopetrol, que es uno de los mayores contratistas, contratantes en Barranca Bermeja, que sus contratistas, lo que sus contratistas le deben al comercio local y por qué razones están incumpliendo los pagos de esas obligaciones. En las noticias pudo conocer que 13 grandes empresas de la ciudad se han acogido a este procedimiento jurídico a fin de poderles cumplir a sus proveedores.